Con el propósito de mejorar las condiciones de familias que pertenecen a veredas aledañas al corregimiento de Pueblo Nuevo, se efectuó en el día de hoy una reunión con los habitantes donde se pudo socializar temas de beneficio para la población. Entablar unos derechos de petición para la revisión técnica y prestación del servicio público domiciliario a las veredas como el Cauca y todas las veredas que componen el corregimiento de Pueblo Nuevo, ya que en este momento se les están suministrándose del servicio de gas de la manera tradicional, lo que causa un riesgo inminente a todos los pobladores. Los derechos de peticiones fueron interpuestos por los mismos pobladores y analizados con la ayuda de la personería municipal, Defensoría del Pueblo y demás instituciones. Además de este tema, se adelantaron las tomas de declaraciones ante hechos victimizantes en los que han pasado algunos habitantes. Donde la toma de declaración de víctimas ha sido liderada por la Defensoría del Pueblo, en apoyo con el Consejo Noruego, en apoyo con la personería municipal y por supuesto con la Procuraduría Provincial. Al encuentro asistieron líderes comunales y familias de las veredas que conforman el corregimiento de Pueblo Nuevo.